Bueno, así lo esperamos nosotros, el inicio de una nueva etapa creativa, después de varios años de mañana que he entrado al estudio, nos sentimos con las ganas de entrar, de intimidar, que es el estudio y hacer cosas nuevas. Esta canción es el primer paso de esa nueva etapa, esta canción se llama Heridos y forma un eslabón de esta cadena que es nuestra vida, que es nuestra historia, que es simplemente nuestra radiografía del alma del mundo. Y se pensó pensando en ti, porque aunque estés en los momentos más cabrones, más difíciles, tu corazón y tu pasión son más poderosos que cualquier otra cosa. Nunca lo olvides, nunca estás solo, porque te tienes a ti mismo y porque eres más fuerte que cualquier otra cosa. ¡Suscríbete al canal! Acércame a la vida, suéltame y lloro Dame una joya de amor, un sonido y lloro De un medio desprendido, solitario de amor De un medio desprendido, solitario de amor De un medio desprendido, solitario de amor Si estás herida, por esta vida Que delirio está en tu nación Si estás herida, por esta vida De un medio desprendido, solitario de amor De un medio desprendido, solitario de amor Cuando tienes un mundo desprendido, solitario de amor Que delirio está en tu nación ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!